¿Qué tal Gabriela? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Disculpen, lo que pasa es que estaba de viaje. Ah, mirá, muy bien. O sea que te vamos a ocupar durante tu viaje. Bueno, ya que iniciamos la charla con vos, bueno, contanos cómo es este tema. Yo le compartí con los oyentes que allá por diciembre, el último día de diciembre, estábamos todos felices, que nos parecía que había terminado la pesadilla y de pronto la pesadilla volvió o no se fue nunca. ¿Cómo es el tema? No, la pesadilla no se fue nunca, lo que pasa es que como toda pesadilla tiene su parte, viste, que te va llevando por otros lados, ¿no? No es todo el tiempo pesadilla, pesadilla, pesadilla. Pero cuando hagas una pesadilla, tiene partes que te van llevando hacia otros lugares que no sea solo la percepción del sufrimiento, ¿no? Nosotros ya tuvimos un par de episodios de este estilo en el sentido de que tuvimos para diciembre del 2020, obviamente tuvimos, ya teníamos aperturas, ¿no? Desde agosto, septiembre, octubre, ya se empezó a abrir todo, y la pesadilla vino en marzo, abril, mayo, en julio hubo que cerrar, y ahí otra vez entonces empezaron a bajar los casos, y obviamente se habilitó la posibilidad de las aperturas, pero bueno, vos sabías, y en, digamos, los mismos ministros y todo, todo el tiempo dijeron, va a venir una tercerola. O sea, lo que pasa es que nosotros vivimos todo con una cuestión así, autoperceptiva, sobre todo por el asunto de la batalla de comunicación, que se establece, que entonces todo lo que se habla se lo lleva el viento, todo criterio, ¿me entendés? Es desfigurado, es manipulado, entonces parece que... Ah, ustedes dijeron que la pesadilla, no. Siempre se dijo, disfruten que ahora vamos a abrir, porque va a haber que cerrar, porque cuando abra, vos sabés que los números van a subir. Lo que pasa es que al tener una gran parte de la población vacunada, sobre todo aquellos que son de riesgo a evolucionar de manera grave, y tenés la gente que está sin vacunarse, que es gente joven, entonces también va a tener menos propensión a estar grave, y además la cepa que está empezando a circular, son cepas que son... Yo no sé realmente si son más benignas, o tiene que ver con lo que está circulando, ahora, bueno, de Omicron se habla así, de que hay algunos estudios que no invade tanto, digamos, si bien llega a las vías respiratorias, no es tan invasivo a pulmón, lo cual da menos propensión. Pero de todos modos, hay gente que ha muerto con variante Omicron. Entonces, obviamente que vos teniendo ese panorama, porque vos fijate, que por ejemplo, lo fuerte que es en este escenario la vacunación, que Argentina, teniendo ya una tercera ola muy, muy, muy efervescente, realmente los casos de gravedad, proporcionalmente son muchísimo menos, y en los casos de gravedad, vos tenés 10 a 1, la cuestión de estar vacunado o no. Entonces, vos ahí te das cuenta cómo está el efecto de la vacuna, sin dudas. Eso por un lado, porque en Europa, lamentablemente, ya sea porque las vacunas no son tan buenas, como las vacunas que se usaron en Argentina, y porque sí hay un gran movimiento antivacuna, y hay un movimiento antivacuna contra el COVID, inclusive del personal de salud. Claro. Entonces, en ese punto, ellos no cuentan con, en su tercera ola, cuarta, quinta, sexta, como ya van, porque no son olas, o sea, son picos dentro de la misma ola, porque en la medida que vos no llegás a cero, claro, no es una ola distinta, un brote distinto. Un brote distinto, el segundo brote, es cuando vos eliminaste de la circulación, y vuelve a circular. Esto no, llegamos nunca a cero, y sabíamos que, o sea, porque ahí es donde vos decís, bueno, si yo bajé, 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 ahora hago un cierre total, 20 días, y ya está, pero en la medida, que a vos la gente te circula, y se va a otro país, y te trae la variante, y además se reúne con un montón de gente, que además va y se reúne con otro montón de gente, y bueno, lamentablemente, por más que haya cerrado, vas a volver a tener un brote, porque ahí está esto que pasó. Abriela, Oscar Marlo, te habla, ¿cómo te va? De mirar la pantalla nomás, de televisión, te estoy diciendo, pasamos de los gráficos, aún en aquellos medios que son, digamos, no tan críticos, o no mienten, en aquellos medios que mienten menos, digamos, pasamos de ser uno de los países que más está vacunando, que estará vacunando, a ser los que más contagios hay de esta, digo, estoy diciendo lo que leo en los portales, ¿esto por qué? Porque nosotros seguimos haciendo los registros como corresponde, porque no estoy viendo números de Brasil, parecería ser... Bueno, primero, primero, porque vos tenés que sea como sea, siempre van a usar la información para pegarle al gobierno. Claro. O sea, el primer dato que vos tenés que analizar es que más allá de todo, en el fondo lo que hay es, bueno, vamos a pegarle al gobierno como sea, primero y principal. Sí. Segundo, sin dudas tenés lo que vos estás diciendo, que es que Argentina, digamos, tiene registros, que imagínate Perú, imagínate Brasil, imagínate Paraguay, imagínate Angola, imagínate un montón de lugares, que obviamente no tienen registro, y en Argentina el registro igual, digamos, en las principales provincias afectadas, como puede ser Córdoba, Mendoza, sí, o sea, hay un registro, pero hay lugares donde, por supuesto, el registro ya se ha perdido, no te olvides que hay una parte muy importante del sector privado, que se afectó por esto, y el sector privado no está acostumbrado a la denuncia de casos, a la cosa de la muerte, o sea, hay muchas cosas que hacen que vos tengas, en el resto del mundo, y en la propia Argentina, un subregistro. Además de esto que estamos hablando, está la cuestión política. ¿A qué me refiero? Me refiero a que haya, dentro de lo que es la gestión de la pandemia, sectores que claramente actuaron en contra de buenos resultados. Sí, sí. O sea, que sabiendo que hacían mal, igual lo hicieron, que una vez que se dan los resultados negativos, en vez de decir, bueno, la verdad que esos resultados de mierda tienen que ver con que yo gestioné para el culo, hablo, hablo, por ejemplo, de la RETA, o de Morales, o de la Mendoza, o el de Córdoba. Sí. No, los tipos ahora dicen, eh, tuvimos la cuarentena de dos años y tres meses, y tenemos lo peor del mundo. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta, que, sí, obvio, tenemos los peores números del mundo, probablemente, o sea, digo, yo ya, eso ya no lo discutí más, porque dije, mira, sí, tenés razón, porque nosotros de última tuvimos un Bolsonaro en Córdoba, un Bolsonaro en Mendoza, un Bolsonaro en Jujuy, un Bolsonaro en Santa Fe, un Bolsonaro en Buenos Aires, un Bolsonaro en Bragado, en Olavarría, en Tandil, en Neuquén, en Salta, igual, ¿qué querés? Claro. Gabriela, te hago una pregunta, porque en este momento, tenemos un oyente que está muy atento a esto que te voy a decir, ¿no? Que es nuestro operador. El tema de los testeos, digo, ha habido como cambios alrededor de esto, ¿no? Di Mario nos contaba que el domingo pasado, tuvo que hacer cinco horas de cola, y, bueno, mucha gente que conozco ha hecho infinitas horas de cola, amontonadas en un lugar, la veo aquí en el Hospital Rivadavia. Claro, pero no pasa que hubiese sido mejor que se cuidaran, ¿viste? hubiese sido mejor que se cuidaran, entonces no tenían que estar haciendo la cola, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, cada cosa, el hecho de que esto, esto le tiene que servir a la gente para darse cuenta, que cuando hace algo, tiene consecuencias. Por ejemplo, tenés que hacer una cola de mierda, cinco horas, para que te digan, mira, no te voy a sopar. ¿Sabés por qué no te sopo? Porque no tengo recursos, porque no es ilimitado, ¿entendés? Entonces, si la gente no hace lo que tiene que hacer, y bueno, chicos, morfate la cola, y después yo qué voy a decir, no, mira, ya no hagan más cola, porque es al pedo, porque en definitiva, ¿qué vas a hacer con el pibe ese que hizo la cola? Lo vas a aislar. Entonces le decís, mira, ¿sabés qué? Aislarte. ¿Y te abrí el pibe? Porque yo ya no tengo más personal, no tengo, y tampoco es magia, y tampoco es que vos decís, bueno, dale, bueno, traigamos más testeos, y qué sé yo, ¿viste? Sí, el otro día, en el hospital, me contaban que estuvieron en una convocatoria a enfermería, porque le bajaron el contrato a un montón de gente, y después ahora, otra vez, se dan cuenta que tienen que tomar, entonces ahí es donde te das cuenta, vos escúchame, a ver, flaco, ¿vos estás capacitado para gestionar? ¿En qué ámbito fue Gabriela eso? En la ciudad de Buenos Aires. Ajá, bien, bien. En la ciudad de Buenos Aires, echaron a un montón de gente, inclusive al compañero Ortiz, que salió, el enfermero, compañero de Durán, que ha denunciado tantas cosas, lo terminaron se santeando. Claro. Y ahora, bueno, ¿qué pasa? A ver, flaco, se te va a venir la tercerola, porque ellos mismos ya le han dicho, la están provocando, o sea, Quirón provoca una tercerola, para después decir que es culpa del gobierno, o sea, él no dice nada, pero todos los medios afines a ellos se encargan, de endigrar, entonces, Gabriela, esto estaría en sintonía con esta cuestión, casi trotskista, digamos, me voy a animar a decirlo, de que cuanto peor, mejor, que está llevando adelante, la oposición. Sí, 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 totalmente, y con acuerdo de ciertos sectores, evidentemente, de gobierno, porque les cubren el culo, o sea, con el asunto de la, de la alianza de gobernabilidad, bueno, no han mostrado, y no han dicho, todo lo que pasó en Jujuy, lo que pasa en Córdoba, lo que ha pasado en Mendoza, lo que ha pasado en Neuquén, o sea, no se ha hablado, lo que ha pasado en Bragado, y entonces vos ahí decís, bueno, mira, por eso hay una cuestión, que uno lo puede entender, viste, pero uno lo tiene que analizar, no puede, o sea, porque yo puedo entenderlo, puedo entenderlo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no, yo no estoy en el gobierno, y no formo parte del gobierno, pero me imagino que si yo estoy en el gobierno, bueno, está bien, ahora, yo como infectóloga, como compañera, como militante, tengo que decir las cosas como son, entonces, desde ese punto, yo lo que te digo, es que, por ejemplo, ya el otro día pasó de nuevo, pasa de nuevo, toda medida que impone, en gobierno nacional, basados en evidencias, en estudios, en aconsejamiento, porque imagínate que, un tipo que es un político, que es un abogado, que sabe de sanitarismo, entonces, sí o sí, se tiene que, digamos, asesorar, imbuir, me entendés, en los temas, y bueno, la verdad que está asesorado, por la sociedad científica, por un montón de gente, muy prestigiosa, que no, no vienen con, con este, con opiniones, vienen con datos, vienen con estudios, que se han realizado, en otros países, bueno, fantástico, como infectóloga, ah, perdón, Cacerucci, no, pero yo quiero terminar esto, quiero terminar una cosa, adelante, ¿qué pasa? viene, viene Quirós, cuando se habla, del pase sanitario, el tipo lo firma, en la cosa de salud, dice, pero cuando va a la prensa, dice, bueno, no, nosotros estamos viendo, nosotros no vamos a imponer, un pase sanitario, claro, esto se hace en política, berreta, de cuarta, de cuarta, todo el tiempo, sí, no, yo te quería decir que, como estás hablando con infectóloga, vos tenés una posición política clara, obviamente sos una militante, no estás en el gobierno, a vos te parecería que, el tema de impulsar, la vacunación obligatoria, debiera ser, una medida en este caso, porque digo, hay actitudes como la de Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de que abrió, el sistema de vacunación, para todos los argentinos, digamos, y no es chachara, conozco muchos porteños, que se fueron a vacunar, a Avellaneda, a la Nuevo, a Quirmes, que es que yo, claro, pero eso porque él entiende, que vos, en este, en este caso, vos gestionás recursos, pero que los recursos, en el fondo, son para todo el país, exactamente, entonces, si vos vas a estar, en vacaciones, y te va a venir, una multitud de gente, que en el interior del país, no se vacunó, porque no accedió, porque no tuvo oportunidad, porque no quiso, porque fue prejuicioso, y vos ahora, le estás hablando, de tercero, la de que se vacune, y todo, vos tenés que poner, en manos de esa persona, el acceso, a lo que estás, digamos, imponiendo, ¿no es cierto? por ejemplo, no, bueno, no viene que no se vacuna, y bueno, no lo dejan que se vacune, no te va a venir nadie, entonces, pero a su vez, el recurso de las vacunas, es un recurso de la nación, entonces, no importa, donde vos te vacunas, por eso ahí está el tema, o sea, aquí si lo gestiona, como un tipo que le interesa, que la gente esté bien, porque si vos querés, si querés decir, bueno, en un capitalismo, la gente está bien, entonces consume, viaja, y eso, digamos, la hace feliz, y a su vez, mueve el motor de la economía, entonces, eso está bien, ahora, cuando vos tenés, lo que vos me planteás, de la cuestión de la obligatoriedad, ¿qué te pasa? te pasa dos cosas, primero, que la obligatoriedad, nunca va a ser, o sea, puede ser excepcional, con respecto al coronavirus, pero, no es, la obligatoriedad, que existe, o sea, existe la obligatoriedad, en las vacunas, ¿ok? O sea, es obligatorio, que vos te vacunes, a los dos meses, cuatro veces, seis meses, de la triple, de la triple bacteriana, eso es, porque te pongas, por ejemplo, la BCG, en determinadas circunstancias, que te pongas la BCG, es obligatorio, ahora, la vacuna esta, no sería obligatoria, para la gente, que no tiene riesgo, y que por ejemplo, está entre los 18, y los 60 años, pero ponele que digamos, bueno, excepcionalmente, vamos a hacer que esta vacuna, sea obligatoria, porque, lo que nos interesa, es que la gente, esté vacunada, para que no esté, digamos, saturando el sistema, que es lo que nos va a pasar ahora, bien, ¿cuánto va a tardar, esta gente, que ya dijo, que el pase, no lo va a pedir, en decir, que no van a ser, obligatoria la vacuna, para la persona, ¿cuánto van a tardar muchachos? Nada, 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 aunque Austria, Austria ya lo, lo puso como obligatorio, por ejemplo, eso me encantó, porque le digo, las cunas del pensamiento neoliberal, claro, perdón, aclaramos que en Austria, hay un gobierno socialdemócrata, digo, no, este, ah, está bien, no, pero yo, lo que hablaba era de la cuna europea, ¿no? Sí, sí, del pensamiento liberalista, digamos, me puse neoliberal, pero no quería decir neoliberal, porque el neoliberalismo es de los 70, a ver, el neoliberalismo es, ya, porque estoy parada en la ruta, y me tiene que parar, el tipo estoy parada, y me puede decirme para atrás, o sea, no sé, es genial, bueno, no, cuando hablé en el Twitter, puse neoliberal, pero no quería decir neoliberalismo, del cual hablamos siempre, que es de los Chicago Boys, ¿no? No es el neoliberalismo, sino el resurgir liberalista, o no sé cómo decirlo, de los libertarios de ahora, ¿no? O sea, que, basados en, no me vacuno, no esto, no aquello, inclusive, tal vez a veces votan, también, ¿no? Como pasó en Alemania, que han votado a alguien que era antivacunas, que era anticuarentena, hasta que el tipo de gobierno, claro, no uso gobierno, no sé, se terminó la pelotudez, claro, y vos ya tenés, porque miren en Europa, miren en Europa, pero vos me dirás acá, que acá, lamentablemente, todos estos pinches, que hicieron toda esta mierda, van a zafar, porque lamentablemente, van a zafar, o sea, yo le pediría a Dios, que no zafen, ¿no? Pero, digo, lamentablemente, ya sabés, con mirá Rubinstein, mirá Rubinstein, ha muerto gente, ha muerto gente, hubo, acá hubo un rebrote, en el 2019, hubo un rebrote de H1N1, que saturó el sistema, nada más que nadie habló de eso, y eso después, porque, eso era claro, porque yo laburo para PAMI, y yo no conseguía vacunas, para mis pacientes, y después de esas vacunas, son las que aparecieron tiradas, y que no entraron en la aduana, chicos, entonces, ahí tenés, bueno, ese tipo, tiene que estar preso, y va, y está candidateado, y habla, y se la da de socialdemócrata, entonces, después yo te digo, entonces, esta gente, cuando vos, tenés que gestionar, tenés que ir a la verdad, se terminó la boludez, porque vos, lo único que podés hacer con esto, es cerrar, y vacunar, ahora, como tienen, esta cultura, y volvemos al principio, que habíamos hablado, tenemos esta cultura, eh, argentina, de si vacunarnos, con un presidente, digamos, que, eh, gestionó, muy, muy hábilmente, muy hábilmente, un, digamos, un pool de vacunas, que entonces, pudo, y además, tener un sistema, que por más que, más que eso, mierda, claro, ya tenés la idea, de un sistema, entonces vos lo podés, rearmar, para vacunar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también tenés, la gestión del pro, eh, que gestionó mal, tarde la vacuna, la escamoteó, ¿me entiendes? Trabaja para el mal, ¿está? ¿Qué va a ser? Esa es la segunda. Tengo una, tengo una pregunta, en este contexto, eh, no, no pudo ser, pero hubo una maglia, ¿te hubiese gustado ser diputada? ¿Y para qué? Mira, eh, yo, la verdad que siempre fui militante política, y, y, qué sé yo, ¿viste? Me, siempre tuve, la verdad que muchas, eh, visiones que pude aportar, y me han dado mucha bola, en algún ministerio, con algún proyecto, con algún cambio de, de perspectiva, así que en eso me siento muy, muy orgullosa, pero también sé que cuando uno está en determinados estamentos, puede hacer, y puede no hacer, ¿no es cierto? Entonces, no estaba en mi horizonte esto, pero la verdad que del momento, no te digo uno, pero del momento tres, la gente empezó a decir, este, que, que tenía que ser candidata a legisladora, eh, y, yo creo que, bueno, primero que es impresionante el cariño de la gente, la identificación, eh, que a veces excede, ¿no? Por ahí el, a los compañeros, ¿no? Porque hay gente que, por ahí no milita ni nada, no tiene realmente una postura, pero muchas cosas que yo dije, eh, realmente le llegaron en cuanto a que se sintieron aliviados, se sintieron que entendían lo que pasaba, eh, muchos obviamente se sintieron representados, entonces, en ese sentido surge, eh, esta propuesta. Y ahí es donde vos decís, y bueno, está bien, porque si vos, eh, siempre creíste en la política, eh, aunque no creíste, digamos, valiera la pena, entre comillas, porque hay otros, hay otros compañeros que lo hacen, quiero decir, ¿no? legislar, eh, bueno, ahora, si ahora pasa esto, y vos tenés esta repercusión, yo creo que tenés inclusive una obligación moral militante, ¿no? Porque también sé que hay muchos proyectos y cosas que por ahí, los compañeros que están en las cámaras, no han tenido, eh, o algunos sí, ¿no? No, no, no vamos a ser prejuiciosos, pero ciertos recorridos, ¿viste? de conocer la sociedad civil de la salud, por ejemplo, en relación a VIH, ¿no? A la cuestión de la diversidad sexual, de género, entonces en ese sentido, por ahí sí creo, que además de otras visiones que puede uno tener también dentro de la salud pública, y de ser un trabajador de la salud, también la cuestión de esos colectivos, ¿no? De poderles dar una presencia real en las cámaras, así que en ese punto... Gabriela, hablando de cienes, te leo algunos mensajes de los oyentes, dice, mi saludo Gabriela, soy un fan de ellas, soy Néstor de Pila, de Pila, la localidad, extra trabajadora de la salud pública durante 45 años, pero habla. Te mando un gran saludo, dice, a la doctora Piovano, genia total, la quiero en el gobierno, dice, también como infectóloga, para desaznarnos, la amo Sarita de la Luz, y acá hay una pregunta, dice, doctora Piovano, ¿qué opina de los pediatras que ponen en Dios las vacunas, y de los padres que no le dan bola? O que le dan bola a él, a no ponerla. ¿Qué provocadores, qué provocadores son esos oyentes? Por favor, es así. ¿Por qué quieren? Quieren titulares, quieren titulares. Mirá, opinión que fue... imposible, que es terrible, que demuestra, digamos, la magnitud del lobby que se ha hecho, y bueno, y de los desprotegidos que estamos como pacientes. ¿Por qué? Porque no puede ser, o sea, primero, fijate lo que pasa directamente a nivel organización mundial de la salud, que ahora va a mirar, si aprueba la Sinopharm, ¿por qué? porque no pueden vacunar a los pibes de 2 a 13 años, entonces están empezando a colmar las terapias intensivas pediátricas con pibes no vacunados, porque no tienen vacuna, porque se han negado a la Sinopharm y a la Sputnik V, entonces en ese punto es un desastre. Bueno, después el lobby que cae sobre la sociedad argentina de pediatría, que ya hace política, obviamente cuadrangulada, porque acá ha habido un loafer también, ¿viste? de lo que es el sanitarismo, ¿no? Ha sido un loafer que trianguló a periodistas, a políticos y a la justicia, ¿no? Nada más para ir en contra de políticas sanitarias, que independientemente de si el gobierno, ¿no? O sea, están dictadas por la experiencia, la normativa y la asesoría. Bueno, conclusión, ellos han tenido la información de primera mano, sabiendo que la Sinopharm estaba haciendo ya, ya habían sido inoculadas millones de chicos en China, que desde marzo del 2020 está haciendo ya fase 3, entonces era una vacuna eficaz y segura. Bueno, ellos salieron a decir que tenían dudas, que no tenían información, es mentira, ellos tenían la información. Pero además de eso, el que el pediatra cría, los chinos no probaron la vacuna con los pibes, y crean que China es un paisito, ¿entendés? Sí, sí, sí. Los chinos están en carritos llevando a los soldados norteamericanos en la parte de atrás, ¿me entendés? Entonces, lo más terrible es eso, lo más terrible es que es la ignorancia supina, ¿entendés? Es que ser un pelotudo, y no uso la cabeza, pero para nada, para nada, la tengo pegada al pedo, para recetar aspirineta, ¿entendés? Exactamente. Y miro TN todo el tiempo y le digo clarín. Pobre, yo quiero pelotudeces, y además ni siquiera tengo en cuenta lo que puede significar para mis pacientes, que no se sabe cuál, porque es una ruleta rusa. Es una ruleta rusa, porque vos sabés que si tu hijo no tiene ningún problema, tiene un porcentaje X de no enfermarse gravemente, pero ese porcentaje no es cero, ¿entendés? Exactamente. Entonces, va a haber millones de infecciones, en millones de infecciones, te puede tocar que tu hijo sea uno de los miles que va a estar mal, sin tener ningún factor de riesgo conocido. Exactamente. Bueno, imagínate si vos sos el padre de ese chico, que ya pasó esto que estamos hablando, ya pasó, que haya tu hijo en terapia intensiva del Garrahan, y se muera porque vos, no lo vacunas, e inclusive porque el pediatra te dijo que no lo vacunas. Exactamente. Gabriela, te queremos liberar, porque sabemos que agradecemos infinitamente que nos has atendido, que estás en una circunstancia complicada, para estar detenida tanto tiempo. Una ultimísima, para cerrar, después nosotros seguimos con el programa, ¿qué es esta especie de publicidad enigmática, que dice Pío Gano, esta soy yo? No sé. Bueno, voy a, vendo, vendo, dos cosas vendo, vendo. Yo, es, eh, un ciclo hermoso, que han hecho una empresa que se llama, Soy Leyenda, que es un ciclo con, 25 mujeres que cuentan sus historias, ¿no? En un ámbito muy lindo, muy, muy, este, de stand-up, pero muy armónico, la verdad que una belleza lo que han hecho, las historias de cada una de las historias de cada una de nosotras, que somos muy distintas, ¿no? En cuanto a que una hace entrenamiento físico, la otra es periodista, la otra es escritora, está Eleonora Casano, está, o sea, bueno, Dora Barranco, Silvia Casas, hay un montón de mujeres con unas historias, eh, la verdad que muy, muy, eh, no solo, eh, entretenidas, sino muy profundas, muy que nos revelan, eh, determinadas cuestiones que por ahí no, muchos de nosotros, eh, ignoramos directamente, ¿no? Por ejemplo, la afrodescendencia, toda la lucha, este, bueno, con respecto a mí, seguramente la cuestión del VIH, entonces, eh, hay, eh, gastronómicas, hay, 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 hay toda la clase de, de mujeres de historias, y creo que a la vez, reflejamos las historias de otras mujeres, que por ahí son anónimas, pero que todos los días, le ponen el cuerpo, así que está buenísimo, entren a YouTube, es en YouTube, esta soy yo, se pueden suscribir al canal Soy Leyenda, y bueno, y buscan ahí, estoy yo, que, bueno, obviamente están todos obligados a verme, ajá, cómo no, estamos anotando, si no, no les contesto más reportajes, me escuchamos, estamos anotando, estamos anotando, bueno, después les pregunto de qué hablé y todo, tres preguntas, cómo no, pero, porque no les puede contestar, no, no les llama nunca más, nunca más, bueno, Daniela, te agradecemos infinitamente, te liberamos para que continúes, el viaje, bueno, y próximamente, frenamos un documental, sí, ahí sí, que se llama Pío Vano, a través de la pandemia, pero, eso todavía falta un poco, así que, los invito a, por ahora, ahí está, soy yo. Bueno, para la próxima, lo dejamos para la próxima entrevista, anotamos, un cariño, para la próxima entrevista, muy bien. Más en el trato.